Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a Mi Barrio Cuenta. Este es un programa en el que nos gusta conocer cuáles son los medios de comunicación comunitarios, alternativos y ciudadanos en Medellín. Hoy los saludo desde la Comuna 4, Aranjuez. Si ustedes alguna vez se han preguntado cómo pertenecer al medio de comunicación comunitario de su barrio, pues este tutorial les va a encantar. Presten mucha atención y al regreso nos vemos en el periódico La Pupila, quienes acaban de sacar la quinta versión de su periódico La Pupilita. Mi nombre es Libar Andrés Agudelo Gallego, hago parte de la Corporación Ciudad Comuna, un proceso de comunicación comunitaria en la Comuna 8 de Medellín. Y hoy tenemos como propósito compartir cómo ser parte del medio de comunicación comunitaria. Primero, ser habitante. Y ser habitante no implica solo vivir en el barrio, implica reconocer el territorio, implica movilizarse por él, implica tener dudas, preguntas, planteamientos. Implica tener cuestionamientos y tener toda la intención, digamos, de transformar desde el ejercicio comunicativo ese contexto en el cual se vive. Ese es como un primer paso para ser parte de un medio de comunicación comunitaria. Dos, muchos de las comunas en nuestra ciudad tienen procesos de comunicación, sea en el campo audiovisual, sea en el campo periodístico, sea en el proceso de formación en escuelas de periodismo. Y si no existen, pues entonces conformar un proceso de comunicación comunitaria o vincularse a uno que ya exista en el territorio. Tres, participar de los procesos de comunicación comunitaria popular o alternativa en Medellín es muy sencillo. Algunos abren convocatoria a través de formularios, otros generalmente hacen visitas a instituciones educativas o tienen una sede y un lugar, digamos, en los diferentes territorios. Es cuestión de dirigirse a esos espacios, identificarlos y participar generalmente, los requisitos son mínimos. Lo que buscan es personas que tengan muy buenas ideas, que tengan todo el propósito de aportar a la transformación de los territorios y que finalmente, digamos, promuevan de una u otra manera el pensamiento crítico frente a la forma en que las comunidades apropian y reapropian a los territorios. Cuarto, nunca se puede perder de vista que ser parte de un proceso de comunicación comunitaria popular o alternativa requiere una constante formación, una constante crítica, una constante participación, digamos, de todos los espacios reflexivos que están en el territorio. Entonces, estar identificando movimiento de pobladores, movimiento, digamos, por el derecho a la vivienda, todo lo que tiene que ver con los procesos de memoria, con los procesos de participación cultural y juvenil. Y eso se convierte en un factor absolutamente clave, incluso para reconocer el territorio y poder potenciar muchísimo el ejercicio que realizan los medios de comunicación comunitaria. Y cinco, creo que es un ejercicio clave, fundamental, estar replicando con otros chicos y chicas del barrio las posibilidades que ofrece un espacio de comunicación comunitaria y popular, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Finalmente, nuestras comunidades y nuestros territorios tienen tanto acceso a la ciudad como es posible que tengan acceso a sus ideas y la forma como entienden y construyen el territorio. No existe una forma, no existe un manual, no existe un protocolo para ser parte de un medio de comunicación comunitaria, popular, alternativo. Lo que existe son procesos, comunidades que están constantemente en formación y la invitación a que cualquier persona que esté interesada en transformar su territorio y preguntándose esas transformaciones de los medios de comunicación puede hacerlo. Yo vine a visitarlos hoy acá porque me contaron que en San Pedro, 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 estamos próximos a sacar la nueva edición de La Pupilita, ya es la cinco y quiero que me cuenten cómo les fue, cómo fue ese proceso con los niños. Como periódico La Pupila, somos el medio oficial de la Comuna 4 Aranjuez, que llevamos 10 años y en ediciones contando las historias de los habitantes de nuestro territorio, generando empoderamiento territorial y pensamiento crítico. Una de nuestras estrategias es generar movilización social a partir de contar las historias de los diferentes grupos poblacionales, entre ellos están las historias, las ideas y los pensamientos de los niños, ¿cierto? que son súper importantes para nosotros, igual es una población donde hay muchos niños, niñas y adolescentes. Por eso fue que desde hace cinco años y llevamos ya cinco ediciones, sacando esta edición especial donde ponemos de manifiesto y en la agenda pública de la comuna y de los habitantes, los pensamientos y las ideas de ellos. Juli, tú estuviste encargada este año de la coordinación de La Pupilita, ¿qué te encontraste? Pues te comento que en esta edición de La Pupilita nos encontramos con una participación súper activa de estos niños que participaron. Pues encontramos en las diferentes secciones que tiene La Pupilita, en estas 16 páginas que la conforman, unas secciones muy interesantes en las que pudimos reconocer a niños que se destacaban por campos muy interesantes con el enfoque artístico y cultural. Ya que en cada edición que realizamos con La Pupilita buscamos siempre que haya como un tema, una temática. Y en esta ocasión para la sección de Pupi Exploradores realizamos un recorrido en la Casa Encantada de Juglares, en el sector de Aranjuez y contamos con la participación de Manuela y otros 14 niños. Entonces Manuela que está en representación de ellos nos puede contar cómo fue todo el recorrido. Bueno Manu, entonces tú viniste en representación de todos tus compañeritos y queremos saber cómo fue ese día. Es muy bonita la Casa de Juglares, me gustó mucho conocerla, disfrutamos mucho y tiene mucha cultura y arte. Manu, me contaron que hicieron varias actividades ese día, que escribieron cartas, que pudieron contar qué era lo que querían hacer de grandes, cuéntame sobre eso. Pues yo por ejemplo quiero ser cantante y ahora disfruto cantar, estoy en la clase de técnica vocal y allá hicimos unas cartas. Nos disfrazamos de lo que íbamos a hacer cuando grandes y los otros niños del periódico de La Pupilita también se disfrazaron, compartimos mucho, nos divertimos. Juanda, me imagino que en la Comuna 4 ya te conocen bastante porque eres el presentador de Noti Pupila, pero en esta ocasión tú cumpliste la función de ser el coordinador de la quinta edición de La Pupilita. ¿En qué momento crees que lograste acompañar más a los niños y pudiste como estar más en contacto con ellos? Bueno, Cata, te cuento, ellos sintieron ese apoyo y ese acompañamiento cuando yo les dije que nos contaran todo lo que querían hacer cuando sean grandes. Pero yo tuve una estrategia muy especial, es que me disfracé de Arlequín, entonces ya ellos no me vieron como una persona o el presentador, sino como un amigo más, un amiguito más, porque me decían amiguito y todo. Y lo bonito de esta actividad es que conocí todos los sueños de los niños de La Comuna 4 y fue una experiencia muy chévere quedar con todos estos sueños de los niños. Juanda, ¿por qué crees que esto es importante para los niños? Bueno, es muy importante porque ellos sienten ese acompañamiento de la comunidad, de que no son solamente ellos y los papás, sino que hay toda una comuna que los está acompañando y los quiere escuchar. ¿Cuándo usted se tiene que poner las pilas? Porque me contaron que en esta mesa hay un pupiloso y le gusta también presentar. Emanuel, bueno, cuéntanos cómo fue tu participación en La Pupilita. Bueno, mi participación en La Pupilita fue en la sección de pupilosos y fue como uno de los niños destacados de La Comuna 4. Me destaquí en la participación de ser presentador, actor, cuentachistes, de todo un poquito. Mi experiencia fue muy bacana, pues siempre, yo siempre he visto el periódico La Pupilita y pues siempre me llama mucho la atención y estar hoy en día en una de las secciones de este periódico me hace muy feliz. Emma, me contaron que tú también hiciste parte de Pupi Semillas. Háblanos de ese proyecto. Sí, mi participación en Pupi Semillas fue con mis amigos del proyecto Zababadú. Hicimos un video de Redvolución. Con eso pues ganamos. Y aquí les tengo como el video de qué fue lo que hicimos. Ya llego a tu colegio, Redvolución. Es una forma práctica para prestar tu servicio social, aportando tus conocimientos en el buen uso del Internet. Y muchas vidas cambiadas. Ven desde la red, Redvolución, de poder respirar, estar en ti. Sebas y vosotros es el encargado de ponerle color a esta edición, de volverla más cercana y más amigable a los niños. ¿Qué diferencias encontramos en la pupila y en la pupilita? Pues Cata, ¿qué te dijera? La diferencia más notable entre el periódico ordinario y la versión de la pupilita es que gráficamente es mucho más llamativo. Nos encargamos de que cada página sea como una experiencia independiente para que los niños les llame mucho más la atención, que sea gráficamente mucho más con muñequitos, con formas y colores que les llaman mucho más la atención. Ángela, ¿cómo es ese proceso de distribución de la pupilita? Tengo entendido que hasta incluso en los colegios lo usan como material de clases. ¿Qué impacto genera la pupilita en los niños de la Comuna 4? Sí, el impacto de la pupilita es muy grande en la comuna y más que todo en el público infantil, que son los niños que a ellos va dirigido la pupilita. La distribución la realizamos en las instituciones educativas de la Comuna 4. Visitamos los diferentes colegios, allí los docentes nos dan acceso a los diferentes salones para que distribuyamos la pupilita. Les contamos a los niños que vamos a encontrar allí y ellos se identifican inmediatamente con ella por su contenido gráfico, por su ilustración, entonces es muy amigable. También cuando hacemos las novenas navideñas, visitamos los diferentes sectores y allí también distribuimos la pupilita con los niños que están participando en las novenas. Estas ediciones y esta edición se hace gracias también al apoyo de Planeación Local y Presupuesto Participativo, que debido al reconocimiento y a la recordación que tenemos en la comunidad, la gente nos identifica, nos piden la edición, nos reconocen, agradecen por el contenido que llevamos tanto con el periódico La Popila y también con La Popilita, que sabemos que el público infantil no lo dejamos a un lado, sino que también lo tenemos en cuenta para que ellos, que son el futuro, el futuro de la comunidad y del mundo, sean los que nos difundan y apoyen toda esta parte social. Si quieren conocer esta quinta edición del periódico La Popilita, lo pueden hacer a través de Facebook, síganlos, Periódico La Popila, ahí la encontrarán. Después de unos mensajes institucionales, nos vemos en la Universidad de Antioquia para conocer el proyecto Laboratorios de Comunicación para la Paz. En el tercer piso del Coliseo de la Universidad de Antioquia se están llevando a cabo talleres de fotografía y video que se llaman Laboratorio de Comunicación para la Paz. Allí hay un espacio para la participación ciudadana y registrar y documentar el territorio. ¿Qué mejor que Human Marks, la organización que dicta estos talleres, para contarnos de qué se trata? David, ¿qué más? ¿Cómo vas? Bien, ¿y tú? De Human Marks. Sí, ¿cómo vas? Bien. Vení que vamos a empezar ya el taller. Ah, están dictando ya los talleres del Laboratorio de Comunicación para la Paz. Vení, yo te invito. Chicos, ¿cómo estamos? Que no se nos olvide que el Laboratorio de Comunicaciones para la Paz está enfocado a contar esas historias, a narrar ese territorio desde ustedes como representantes de cada organización o de cada colectivo. Recordemos la finalidad del laboratorio también en otros ámbitos artísticos. Fotografía, video, narrativa y ¿qué más? ¿Quién me acuerda cuál era la otra matriz? Redes sociales. De nada sirve hacer un trabajo, pero no lo podemos proyectar. Y aquí, mejor proyectado, vamos a ver lo que ustedes pudieron hacer. Es el trabajo de ustedes. Yo quiero que Lizeth me hable de esa fotografía. Pues a ver, yo digo que todo desde un principio estuvo muy encaminado a la diversidad. La diversidad que tenemos cada colectivo, la diversidad que habita en cada persona. Entonces yo creo que esa foto me encamina mucho como a pensar que el negro no es solo el negro, sino que también tiene un poco de blanco que le llena su alma y a la final lo hace ser una mejor persona. Bueno, Gil, contextualízanos o dinos después de haber realizado la foto como modelo. ¿Sigue siendo el mismo concepto o te transmite más, aumentó, disminuyó? Aumentó. Aumentó porque se ve el trabajo, se ve la fuerza que era lo que queríamos desde el comienzo. Tanto las manos como empezamos creando el diálogo a la hora del sembrar, del estar, del trabajar, como la unión, la resistencia que se ve, la memoria, la unión entre las personas. Todo esto, cómo se construye, cómo se llega a estos espacios, cómo la gente, uno le puede transmitir por medio de esta foto como una unión, de que la unión es de la fuerza. Y yo quisiera que Emes, que estuvo también en la construcción del guión y en la construcción de la fotografía, nos dé como su percepción. Esta fotografía tiene ese título, Libertad, y es lo que nosotros venimos tratando de construir en los diferentes territorios donde nos movemos, que por lo general son territorios de periferia, algunos de ellos son territorios campesinos. Desde la ruralidad estamos haciendo el acompañamiento a diferentes chicos y chicas, buscando precisamente eso. La construcción no solamente de paz, sino también de la búsqueda de esa libertad. La primera foto es la de Angie y me gustaría saber de primera mano, como también fabricante del guión y fabricante de la fotografía, qué piensa si ha cambiado con el tiempo esa percepción de ese momento. Bueno, Angie dice, representa la diferencia en la comunicación. Angie se refiere a que como ella no utiliza el lenguaje verbal, sino escrito o el lenguaje de señas, entonces que hay una diferencia en ello, que todos no nos comunicamos igual. También para mí es la independencia, esta mano, porque Angie todo lo hace con las manos. Yo sigo creyendo en esa parte de que el territorio debe ser contado por todo el mundo, pero por excelencia a quien lo habita, y quien lo siente, donde nació, donde creció, donde conoce sus pros, donde profesó sus contras. Por ejemplo, es una de las cosas más importantes para mí en el taller, es claro, si nosotros vivimos los territorios, eso es lo que posiblemente podemos proyectar hacia afuera, de eso que nos pasa, como por el ser, por lo que somos y por lo que hacemos en el territorio. Eso es como uno de los elementos importantes del taller, de ir como buscando también una identidad en el proceso nuestro, de las imágenes, de las mismas narrativas. Que tenemos, como dice la palabra, libertad, como entre todos vamos tejiendo eso, esa libertad, y que finalmente es lo que nosotros buscamos, y que cuál es el hilo conductor de todo este trabajo, que es el territorio, que cada uno de nosotros está en un territorio incluso compartido, diferente, pero que habitamos esta ciudad. David, vení, ¿por qué no nos los dejamos a ellos acá trabajando y vos me contás algo del laboratorio? ¿Y qué no nos dejamos a ellos acá? ¿Y qué no nos dejamos a ellos acá? Dinámicas modernas de vida nos unen, cemento y segmento hablan de nuestras costumbres históricas, sonrisas hablan y representan nuestro dolor, nuestra tristeza. ¿Nos sentamos acá David o qué? Listo David, me quedaron unas dudas acerca del laboratorio de comunicación para la paz ¿Ustedes hace cuánto están haciendo estos talleres? Bueno, el laboratorio lleva un semestre, la prueba piloto fue en el semestre pasado en el cual hicimos como un proceso con redes sociales con varios colectivos y organizaciones la idea era como que fueran representantes porque traer todos los colectivos es muy difícil entonces fue como una prueba piloto y desembocó como una necesidad en esta segunda edición ¿Y qué encontraron que fue tan positivo que decidieron hacer una segunda edición y con colectivos de la ciudad, los mismos colectivos que participaron en la primera? Bueno, mira, los chicos en el taller final en el semestre pasado, ¿qué hicieron? Ah bueno, ya está acá, ahí la parte de fotografía, bueno y cuando vamos a ver video, las técnicas la parte de narrativa, ya sabemos cómo manejarlo de las redes, cómo publicar, cómo hacer esto pero cómo fabricamos o cómo obtenemos esos insumos entonces a nivel del equipo que es con el tema de la alcaldía que Human Mar está como coordinando se llegó a la conclusión de que era una necesidad, de que las organizaciones tenían esa necesidad de no sólo publicar, sino a elaborar tanto en video y en fotografía como todos esos insumos que se necesitaban David, ¿y finalmente qué le queda a la comunidad? ¿Dónde trabajan estos chicos y donde ellos tienen sus colectivos y tienen incidencia en el territorio? Bueno, aquí hay chicos que representan a las organizaciones o colectivos no está en toda la organización, no está todo el colectivo lo que hacen ellos es primero un retorno, una réplica al interior de cada colectivo o organización y segundo es este tema artístico a nivel interno de cada territorio porque el territorio se mueve a nivel artístico pero siempre estamos acostumbrados como esa dependencia de la centralidad que llega el artista del territorio hace una obra, expone una obra en universidad, en museo, en la calle pero estamos como un poco desconectados de que esas obras son del territorio y son para el territorio, entonces ellos mismos se encargan de registrar ese territorio hacer la exposición o hacer esa evolución en el territorio y sobre todo muy importante lo que te dije, lo de la réplica a nivel interno de la organización ¿Qué tal les parecieron esos talleres sobre la construcción de paz y transformación cultural? Envíenme sus opiniones con el numeral Mi Barrio Cuenta Después de unos mensajes institucionales vamos a ver el corto Agentes de Cambio Queremos compartirles un documental que fue muy agradable y divertido para producir para nosotros llamado Agentes de Cambio Lo que busca es incentivar y motivar a que las personas puedan realizar acciones de transformación por su territorio Este documental estaba enmarcado en la campaña y estrategia Ciudadanos como Voz de la Alcaldía de Medellín y lo que buscaba era mostrar cómo tres personas de la Comuna 9 realizaban diversas acciones en pro de su comunidad La Comuna 9 es una de las 16 que conforman Medellín Está ubicada en la zona oriental y está integrada por 17 barrios que en total cuentan con una población aproximada de 125 mil habitantes Debido al crecimiento desordenado Producto de las diferentes olas de inmigración que dieron origen a la existencia de este poblado La Comuna presenta algunos problemas de manejo y aprovechamiento del espacio público que a su vez trae consigo dificultades en los procesos de convivencia Afortunadamente existen Ciudadanos como Voz que están convencidos del poder transformador que tienen las pequeñas acciones Hemos logrado la instalación de más de 700 metros lineales de pasamanos en nuestro sector pero lo hemos hecho en doble vía Es decir, la administración municipal nos entrega la tubería, la soldadura, la pintura y nosotros como comunidad colocamos la mano de obra y el soldador Empezamos en la salud metiéndome a liderar, digamos, los programas de prótesis dentales de vacunación, de las gafas, de la ortodoncia de los niños Uno hace esto sin que nadie lo conozca, ¿cierto? Pero muchas veces la gente lo ve a uno en la calle y se le arrima y le da un abrazo y le dice, vea, gracias a usted, tengo dientes Y uno sin saber quién es la persona, ¿cierto? Entonces uno no sé si se siente como importante a la hora que le dicen gracias a usted Pero uno no dio nada, solamente les dijo, venga, que por aquí es el camino Pero la gente es agradecida Detrás de todas estas historias hay ciudadanos comunes que un día decidieron dejar de hacer lo común para dar un paso al frente y trabajar por el bienestar de la gente El consejo que yo le doy a todos los jóvenes A las personas que les gusta este trabajo social y comunitario Es que esto no es de conocimiento, esto es de ganas, esto es de interés Esto es de capacidad de liderar, de gestionar, de promover y emprender La invitación es que la gente no se quede ahí con ganas de hacer algo y no lo hagan La idea es salir a la calle y mostrar ese sentido social que todos tenemos dentro A veces somos muy pensados en que al final del año el balance es más financiero Es decir, bueno, cuánto debo, cómo voy a pasar el año, qué he hecho, qué no he hecho Pero también nos tenemos que detener a pensar en que los seres humanos también tenemos que hacer balances sociales Es decir, yo este año qué he hecho por la sociedad Entonces yo soy de esas personas que me gusta al final del año pararme y decir qué le he aportado yo a mi territorio, qué le he aportado yo a la sociedad Es lo que uno se lleva cuando es buena, ¿cierto? Lo que uno hizo por los demás Y desde la Universidad de Antioquia me despido de este capítulo de Mi Barrio Cuenta Pero recuerden que ustedes y yo tenemos una cita todos los miércoles a las 5 y 30 de la tarde Y los domingos a las 4 y 30 de la tarde Además pueden revivir este y otros capítulos a través de www.telemedellin.tv slash programas slash mi barrio cuenta por Telemedellín Siempre con vos Alcaldía de Medellín Cuenta con vos Gracias por ver el video Gracias por ver el video